TENGO QUE CONFESARTE ALGO ¿Eh? Te dije que tenía una familia Pero no es así Era una mentira Soy un mentiroso, Rose Lo siento No importa, Aubrey Me alegra oírlo Porque me temo que vas a tener un poco de trabajo que hacer Antes de llegar a mi lado de la sala de máquinas Lo haré, claro Menuda sorpresa ¿Dónde tengo que ir? Ábrete paso hasta la sala de máquinas de la zona Tendrás que encontrar un modo de llegar al otro lado de ti ¡Mierda! ¡Las conexiones eléctricas, Benny! Oye, Rose Tengo que ir a arreglar esto Vuelvo en un suspiro ¿No? ¿No qué? ¿Obry? ¡Obry! ¡Qué bien! Tengo que ir a la sala de máquinas de la sala 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 de ¡Suscríbete! 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 ¡Obry! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¿Obry? ¿Tu radio? ¿Obry? 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 ¿Lo conseguiste, Rose? Todos mis sensores están en verde. Las puertas de seguridad deberían abrirse. Solo un obstáculo más y podremos salir de este barco inferno. De acuerdo, un obstáculo más. ¿Qué viene ahora? Bien. ¿Te acuerdas de la bobina de distribución electromagnética enorme que funcionaba mal? Es... ¿Sabes qué? Hay cosas que es mejor verlas por uno mismo. Ven. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Obri! ¡Vámonos ya! ¡Vamos, Obri! ¡Hola, Rosy! He intentado decírtelo. ¿De veras que sí? Soy un mentiroso, Rose. Lo he escuchado todo, hasta la última palabra desde que subiste a bordo. Desde tu primera conversación con Aida, hasta las últimas palabras que pronunció. Incluso escuché tu conversación con Nicola. ¡Obri! ¿Qué? No era el cierre de emergencia de Tesla lo que interfería en las emisiones de tu hermana. Eso era otra mentira. ¡Era yo! ¿Por qué? Porque ella me lo robó todo. ¡Lo tenía todo! ¡Tenía su atención! ¡Tenía su respeto! ¡Pero ella me lo robó! ¡Yo era alguien a bordo de este barco! ¡Pero ahora! ¡Pero ahora! ¡Ahora ha llegado el momento de recuperar lo que era mío! ¡Empezando por esto! Si haces eso, te mataré. ¿Eso es una promesa, Rose? Palabra de honor. ¡Ay, qué mona! ¿Te olvidas de que, del mismo modo que dirigí la energía exótica del quirófano hacia tu hermana, también la estoy dirigiendo hacia ti, aquí mismo? ¡Así quédate prisa! Esas cosas llegarán en cualquier momento. Ven y te haré compañía mientras mueres. Yo, por el contrario, usaré esto para salvar la situación y recuperar lo que fue mío. ¡Espira! 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 ¡Suscríbete! ¡Cierra los ojos, Rose! ¡Cierra los ojos! Todo va a ir bien. Se han marchado. Todo va a ir bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!